...hace más o menos tres años, el pernero alcanzó a vivir tres meses. Pero por eso nosotros, en un instante, se pensaba hacer sacrificios y hacer una mezcla. Pero nosotros no verás con derecho. Sí, para que no se van a hacer un nuevo ejercicio, pero es lo que yo decía, que tenemos que darle cuidado más a la mano. ¿Otra vez? Claro, para que sea un comodo y por lo menos. Sí, sí, sí.